Nos encontramos en Río Grande y estamos con un gran amigo, Julio, el campesino. Cuéntanos, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, gracias, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Río Grande. La verdad, un gusto ver todo lo que han hecho aquí con los grupos de Río Grande. Bienvenidos a Río Grande. Felicidades. Gracias. Oye, el apoyo, hablando de los grupos, el apoyo con los grupos, la verdad, me encantó, incondicional. Necesitamos esto. Ahí va, Julio. Personalmente, bueno, y les cuento que él es el presidente municipal, no anda aquí nada más vendiendo, ¿verdad? Esta es Tienda del Campesino. Cuéntanos aquí un poquito de la tienda y luego ya nos hablas de Río Grande. Sí, mira, esta tienda tiene ya más de 50 años, la inició mi padre precisamente en la calle Morelos. Nos cambiamos aquí, pues hace poquito tuvimos una remodelación completa en bienestar de la gente. Y, pues, bueno, yo agradecido con todo Río Grande y su región que nos dan la preferencia. Sí, está padre. De hecho, ya estamos de compra nosotros de aquel lado. Ahorita que apaguemos la cámara vamos a pasar a caja. Ya, la verdad, está muy padre aquí. Tienen que venirse a dar la vuelta. Bueno, esto es la tienda, el campesino. Y de aquí, bueno, él se encarga de… ¿apoyas a la gente desde aquí como si fuera presidencia? Efectivamente. Fíjate que desde antes de ser presidente nosotros dábamos gestión a muchas personas. Muchas personas podrían pedir ayudas de viajes, de apoyos y nosotros aquí los apoyamos. Y ahora que estamos en la presidencia municipal, pues con más gusto. Y obviamente yo aquí estoy un ratito, ya al ratito me voy a la presidencia municipal. Y ahí atiendo la gestión. Pero, pues, obviamente mucha gente viene aquí a visitarme, viene aquí a decirme, pues, ayúdame, presidente. Sabes que no te encontramos en la presidencia, pero aquí te buscamos. Y, claro, yo estoy para servirles donde me encuentren. Aquí soy presidente. Ahí está el presidente. Y, bueno, hablando de eso, de que andas apoyando a la gente, haciendo obras. Un dato curioso ahí que encontramos. Venía yo así y que me encuentro con un Cinemex. ¿Qué onda? Ah, pues, mírate que este ha sido uno de los grandes logros de esta administración. Traer a la empresa Cinemex aquí a Rio Grande. Y, pues, la verdad, pues, te diste cuenta que la gente está muy emocionada. Se acaba de inaugurar el pasado viernes. Es un gusto porque aquí a este cine vienen, van a venir más de 200 mil personas que confluyen a este municipio de los diferentes municipios circunstanciales de Rio Grande. Entonces, muy contento. La verdad, te has dado cuenta que la gente está contenta. La gente va al cine, lo apoya. Y la gente de Cinemex, los inversionistas, creen lo que están sorprendidísimos del gran resultado que tiene aquí en Rio Grande el cine. Llevamos como una semana aquí y diario está lleno. Diario, diario, diario está lleno. Vénganse, vénganse aquí a Rio Grande porque tenemos cine, tenemos hoteles, hoteles de buena calidad, restaurantes, hay bancos, lugares turísticos. Así, y un buen comercio. Yo te quiero comentar que aquí en Rio Grande existe muchísimo comercio con muy buenos precios. Hacemos lo posible por competir nada más con aquí, con alrededor, sino competir con todo el estado de Zacatecas. Y bueno, no es porque sea mi tienda, pero aquí en esta tienda damos los mejores precios de Rio Grande de su región. Hay pantalones de 150 pesos. Así es. Yo ahorita me voy a armar, ¿eh? Pásame un pantalón, por favor. Ándale, traete un pantalón y que hay que salga la chica. Oye, hablando de comercio, yo estaba leyendo por ahí en internet, obviamente, que es el primer productor a nivel nacional de frijol. Exactamente. Aquí, esta región, pues es favorecida por el clima, por las condiciones meteorológicas, incluso la altura que tiene, que da uno de los mejores frijoles que tenemos a nivel estado. Pásale, mija. Pásale. Pásale, pásale. Y pues bueno, esto nos da la suerte de que tengamos una muy buena producción de frijol. Desgraciadamente, este año nos fue mal con nuestro Padre Dios, que no nos mandó mucha lluvia, pero bueno, sabemos que así es la vida, ya vendrán tiempos mejores. Y pues bueno, yo les quiero, antes que nada... Presúmenos, presúmenos el pantalón. Oye, qué bueno está. Quiero presumir que esta es nuestra marca, la marca El Campesino. Este es el pantalón que hacemos aquí en Rio Grande. Es un pantalón bien hecho. Tenemos tres tipos de cortes. El corte skinny, que es atubadito, de la licra. Tenemos el corte vaquero, para todos los vaqueros aquí del municipio, de puntos de circo vecinos. Tenemos el corte casual, que es este corte normal, que es estilo Levi's, como dicen. Y pues la verdad, encantado, mucha gente viene aquí en Rio Grande, ven la calidad del pantalón. Nosotros mismos lo producimos, las mejores mezclas que tenemos, las hacemos en este pantalón. Entonces, yo los invito a todos los que nos ven, a que vengan a Rio Grande y que vengan y compren este pantalón. 150 pesos nada más, de Rio Grande para el mundo, pantalón campesino. Se pueden mandar pedidos, por ejemplo, nosotros nos ven en otros países, Guatemala, Honduras, Nicaragua. ¿Les mandas pedido o nada más para aquí? No, no, claro. Inclusive te comento que tengo clientes en Culiacán, Sinaloa, en Monterrey, en Chihuahua y en todo el estado de Zacatecas. Y te comento, en Culiacán, tenemos un cliente en Culiacán que lo vio por allá y se comunicó con nosotros y le mandamos pantalón hasta Culiacán, Sinaloa. Entonces, la verdad, la calidad de este pantalón lo respalda. No, dicen que lo más importante para promocionar un pantalón no es tanto el pantalón, sino la calidad que lo tiene. Entonces, este pantalón se vende solo. Muy bueno, pues ya ahorita me voy a armar de unos pantalones. Y bueno, están invitados a Rio Grande, yo los invito y los invita Julio. Así es, los invitamos aquí a Rio Grande, Zacatecas, a que vengan, a que conozcan una de las mejores ciudades del estado, por no decir la mejor. Y pues bueno, les comento que aquí en Rio Grande tenemos lugares turísticos, tenemos comercio. Comida. Tenemos comida, la verdad, se come muy sabroso aquí en Rio Grande. Los invitamos a que vengan a prueben la birria, los burritos, las gorditas. En fin, muchísima gastronomía que tenemos aquí en Rio Grande. Vénganse, vénganse a Rio Grande, estamos a tan solo una hora y media de la capital. Tenemos vías rápidas, tenemos una autopista. Pues bueno, aquí en Rio Grande, desde Rio Grande los invitamos a todo el país y por qué no, más allá de nuestras fronteras. Vénganse a Rio Grande, aquí los esperamos. Ya está. Bueno, ahí están las palabras de Julio Campesino. Allá están echando porra las muchachas. No, pero en serio, sí, pensarían que nada, es porque ese presidente municipal le echan porra. No, la verdad es una gran persona desde que nos recibió. Personalmente nos acomodó en el hotel y dice, ¿dónde andan? A ver, yo los busco. No, no es de los que vete ahí a buscar a los chavos de la tele. Él fue personalmente y yo creo que atiende a todos personalmente, ¿verdad? Así es, fíjate que eso es muy importante, la atención personal. Yo atiendo como presidente municipal a través de mis redes sociales, a través de inbox, a través de WhatsApp, a más de 12 mil personas al año. Personalmente, todos los requerimientos que me hacen, desde poner una lámpara, desde, pues, oye, que se descompuso el drenaje, el agua potable. Cualquier cosa lo atendemos vía redes sociales y eso es lo más importante, que la gente esté en contacto con su presidente. Y vénganse para acá, por ahí nos comentaban, nos andaban espantando, te voy a contar. Por allá veníamos, no, no, vayan para allá, que está bien peligroso. No, es cierto, nosotros nos lo habíamos pasado aquí ocho días, andamos con el bebé, salimos a las calles, todo muy tranquilo. La seguridad está al 100% acá. Así es, aparte les quiero comentar que efectivamente tenemos aquí a la Guardia Nacional, hicimos un esfuerzo por traer a la Guardia Nacional. Aquí las tenemos instaladas, aquí casi en el centro de la ciudad. Pues vénganse, la verdad, es como todo, las ciudades, sabemos que van a pasar cosas, pero yo les aseguro que en realidad las cosas están un poquito más tranquilas. Sí, la verdad que sí, le voy a contar a la gente, antes de darnos, pues ya queremos despedir, porque si no, ya no están haciendo señas que ya, que se va a acabar el programa, y nosotros platicando aquí, y les queremos contar que íbamos nosotros en el carro, en el rancho móvil, y quedó un cuate ahí en bicicleta. Digo, ¿será o no será? Y si eras tú, ¿te vas a la chamba en bicicleta allá de la presidencia? Sí, fíjate que eso es uno de los plus que tiene mi administración y que todo el mundo lo comenta. Yo desde siempre me he manejado en bicicleta y ahora que soy presidente municipal, mucha gente me dice, oye, oye, Campi, ¿va a dejar su bicicleta? No, yo me voy en bicicleta a la presidencia municipal, la gente me para, bueno, en la bicicleta me paran, yo hago, les doy la gestión donde me encuentran. Entonces, soy una persona que no lo hago por presumir, sino simplemente es mi medio de transporte. Ahora sí que es, dije, no, yo ahora que es presidente ya voy a usar una bici blindada. No, está muy padre aquí el ambiente en Río Grande, vénganse para acá. Cualquier duda dejamos los teléfonos y los contactamos aquí con comunicación social o directamente los atiende. Vénganse a visitar Río Grande. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido y recibido aquí en tu tienda y en tu municipio. Bienvenido, cuando gusten. Gracias, gracias. Rancho Grupero.